¿Sabías qué? Viajaremos a la época del esplendor islámico para descubrir la apasionante historia del califato de los Omeya. Este imperio, que se estableció en el año 661, tuvo su capital en Damasco y se extendió por vastas regiones, desde la península ibérica hasta Persia. Bajo líderes como Muawiyah y Yabd al-Malik, los Omeyas transformaron la región, promoviendo la expansión del conocimiento, la arquitectura islámica y un sistema administrativo sofisticado. Mucha gente olvida que antes de la conquista de América una ciudad española, Córdoba en este caso, ya fue capital de un gran imperio junto con Damasco, en este caso el del califato Omeya. El califato Omeya fue fundado por Muawiyah, antiguo gobernador de Siria en 661, y Damasco fue su capital. Incorporaron a sus dominios el Cáucaso, el Magrebo o la península ibérica. En su mayor extensión, el califato Omeya tenía unos 13 millones de kilómetros cuadrados, el imperio más grande que había visto el mundo hasta la fecha. En torno al 750 se produjo la Revolución Abásida y Abderramán y huyó a Al-Ándalus, donde fundó el Emirato de Córdoba, posteriormente Califato de Córdoba, que duró hasta 1031. El califato de los Omeya destacó por su diversidad cultural y tolerancia religiosa, fomentando la coexistencia de comunidades judías, cristianas y musulmanas. Su capital, Damasco, se convirtió en un epicentro de aprendizaje y cultura, con la construcción de la Gran Mezquita de Damasco, una obra maestra arquitectónica que aún perdura. Sin embargo, las tensiones internas y la rivalidad política llevaron a un cambio crucial en el liderazgo Omeya, marcando el comienzo de una nueva dinastía. El final del califato de los Omeya llegó con la revuelta Abasí en el año 750, cuando la dinastía Abasí tomó el poder y trasladó la capital a Bagdad. Aunque la dinastía Omeya continúa en la península ibérica, el corazón del califato original quedó eclipsado. A pesar de su caída política, el legado cultural y arquitectónico de los Omeya persiste como un testimonio de su impacto en la historia del mundo islámico.